También es un momento en el año, especialmente porque es la parte final del año, entonces no solo involucra Navidad, sino también el cierre, en donde nos empezamos a replantear cosas, nos empezamos a preguntar si hemos logrado algunos objetivos que nos hemos propuesto y también recordamos, porque Navidad es un espacio muy familiar, recordamos seres queridos que quizás ya no están con nosotros, hoy más que nunca, debido a esta pandemia que nos ha quitado a muchas personas. Y entonces se vuelve un espacio, un momento difícil también, no lo podemos negar. Es una oportunidad para estar felices, para estar en familia, pero tampoco podemos negar que puede ser un momento bastante complicado para muchos. Hace algunos días recibimos una llamada de un adulto mayor de ochenta y tantos años que nos contaba que había perdido en este año, pocos meses atrás, al amor de su vida, a su pareja, a su esposa, y que estaba muy consternado y muy preocupado de cómo iba a afrontar esta Navidad. Y hoy queremos dedicarle este programa también a esta persona y a todas las personas que han tenido un momento tan difícil como el de perder un ser querido, y queremos ofrecerles, darles al menos algunas ideas, algunas herramientas psicológicas, emocionales, para que sea un poco más fácil, o quizás un poco menos difícil, este momento tan emocional y tan familiar. Estamos con el doctor Luis Matos Retamoso, que es psiquiatra y psicoterapeuta del Centro de Investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Franco, buenas tardes. ¿Cómo le va? Estoy bien. Bienvenido. Bien felizmente, gracias. Bienvenido. Esta etapa, este momento, ya estamos a puertas, 24. Nosotros, en nuestra cultura, muchas veces celebramos más, a veces, la Nochebuena que el 25. Bueno, hay de todo en cada familia, ¿no? Se come bien, a veces, dentro de las posibilidades que se tengan. Pero no todo es alegría. También hay momentos duros y difíciles. ¿Qué situaciones nos llevan a esta condición? ¿Qué eventos tenemos que tener en consideración? ¿Y qué personas podrían estar más vulnerables? Yo creo que usted ya lo dijo en buena medida. Estas Navidades, la anterior y la presente, son distintas. Ha habido mucho dolor, muchas despedidas, muchas ausencias. Hay personas que en este momento se están preguntando cómo pasaré la Nochebuena. Es la primera vez que no está mi hijo al lado. Entonces, son situaciones que hay que tomarlas en cuenta. Y al respecto, lo que yo, en primer lugar, quisiera decir es que nuestros seres queridos, en la medida que no somos eternos, con COVID o sin COVID se van a ir. Nosotros también nos vamos a ir en algún momento. El concepto que veo que ayuda a muchas personas es el siguiente. Mi familiar, mi primo hermano, mi pareja, mi madre, se fueron. Pero lo que yo viví a su lado, lo que compartí, lo que me enseñó, eso se queda conmigo, eso no me lo puede quitar nadie. Y si tenemos fe religiosa, con más razón. Hay una idea que a mí también me revoloteaba en algún momento la cabeza, porque los que hemos tenido la mala oportunidad de vivir una pérdida cercana, a veces uno se cuestiona y dice, yo no pude estar presente, quizás esos últimos momentos, porque en la etapa más complicada del COVID uno no podía ni salir de la casa, no podía acercarse a veces a la química. Ha sido muy cruel todo. Y lo que yo me repito también es, bueno, quizás no hemos visto las letritas de la película, pero hemos podido haber disfrutado de todo este momento, de todo este proceso, de toda la película, yo soy medio cinéfilo, pero de ese momento tan rico y tan importante en la vida de las personas a quienes queremos. Exacto. Ese es el detalle. Claro, en el momento de máximo dolor solo pensamos en la ausencia, pero parte del proceso de duelo también se va resolviendo ya cuando empezamos a ver que hay cosas que hemos vivido y que valieron la pena con ese ser querido que ya no hizo. Desde ya siempre, como parte de la reacción de duelo, al principio hay sensación de culpa, con razón o sin ella. ¿Por qué no pude estar cuando él se fue? ¿Por qué no lo llevé a tal clínica? ¿Por qué no hice tal gestión? ¿Por qué no hice esta otra? Siempre va a haber ese tipo de autorreproche. Es parte de la reacción de duelo. Poco a poco todo eso va pasando. ¿Y qué podemos hacer con las personas que no quieren permitirse sentir una emoción mañana? Que se les hace muy difícil. Quizás no es que no quieren, se les hace muy difícil conectar con esa emoción o están muy molestos consigo mismos, por ejemplo, de sentir estas emociones. ¿Cómo podemos decirles que es necesario, que es necesario que hay que validar esa emoción que uno puede estar sintiendo? Yo creo que así sea muy brevemente, vale la pena repasar las etapas del duelo. Bueno, cuando alguien muere y nos enteramos, lo primero que decimos es mentira, no puede decir. Esa se llama etapa de negación. Más o menos pronto, la persona pasa a una siguiente etapa que se llama de cólera, de protesta. ¿Por qué ha tenido que pasarle eso a él? Esa es la etapa de cólera, protesta o ira. Luego viene la etapa de la negociación. Algo así como, bueno, ¿y a qué voy a hacer? ¿Qué me queda? Tendré que resignarme. Sumo resto, saco la cuenta. La etapa de negociación. Luego viene la etapa de duelo. Perdón, de depresión, de pena. Cuando uno ya se da cuenta que eso no tiene vuelta atrás. La pena, la depresión. Y finalmente la resignación o aceptación. Entonces, cada persona está en diferentes etapas de este proceso. En una misma familia, por ejemplo. Alguien a lo mejor rápidamente cubre todas estas etapas y otra persona, otro miembro de la familia, se queda como atascado en alguna etapa. Las peores, por supuesto, serán la primera, la negación. Mentira, eso no puede pasar. O quedarse en la siguiente etapa de cólera únicamente. Claro, yo me imagino que en el momento en el que estamos en el mismo lugar, pero en diferentes etapas, incluso eso puede generar a veces chispa, conflicto, dificultad. Roces. Por roces, no en ese sentido. Doctor, le voy a pedir que se quede con nosotros un ratito más para seguir profundizando sobre ese tema tan importante. Antes nos vamos a ir a una pausa y regresamos aquí en Espacio Vital. Este se casaría y todo ha sido mentira y por eso llora. Épocas navideñas. Estamos conversando con el doctor Luis Matos Retamoso, que es psiquiatra y psicoterapeuta del Centro de Investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y vamos a abrir también nuestras líneas de teléfono por si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna preocupación, a algo que quieran conversar con nosotros. El 212-4100 y el 212-4090. Doctor, ¿hay forma de que otras personas que quizás no estén pasando alguna dificultad en la salud mental a nivel emocional puedan tener herramientas, alguna información para identificar si es que algún ser querido está pasando por un mal momento? Varias. La primera, ¿quién sabe? Que la persona que está pasando por un mal momento no se comunica mucho. Se aísla. Y dependiendo del grado de ese aislamiento, o hay que respetarlo o mejor acercarse de la manera más simpática y decir, ¿qué está pasando? Me preocupa. Tú hablabas, tú te comunicabas y ahora estás muy callado. El otro tema que va por esa línea es, dentro de lo común, entre comillas, todos tenemos algún sentido del humor. La persona que nunca se ríe, que no disfruta un chiste, que no disfruta un ceviche, es decir, aquella persona que a lo mejor está deprimida, tiene que ser motivo de nuestra preocupación. Entonces, el que no se ríe, el que por lo menos no sonría, ya más preocupante será aquella situación en que la persona está pensando que mejor sería morirse. Otro tema es la calidad del sueño. Perdón. No, no lo escucho, lo escucho, lo escucho. No, el otro tema es la calidad del sueño. La persona que está estable, por mucho que le esté lloviendo tupido, va a dormir bien, aceptablemente por lo menos. Si se le ve el sueño y, de paso, se le ve el sentido del humor, hay que preocuparnos. Ahora, podemos hablar, en todo caso, de cambios bruscos también, porque hay algunas personas que quizás tienen un poco desajustados los horarios. Hay chicos, por ejemplo, que les gusta más estar estudiando en las noches, durmiendo más en las mañanas. Entiendo que cuando usted menciona estos indicadores, tiene que ver con que han sido un cambio, ¿no? Un cambio... Un cambio sobre su línea basal. Sobre su línea. Le agradezco la aclaración. Claro. Hay gente que duerme un poquito mejor después de la medianoche. Hay gente que duerme mejor antes de la medianoche. Algunos, a lo mejor a las 2 de la mañana, estamos contentos leyendo algo y nos despertamos luego a las 10 de la mañana. Esas son cosas de cada quien. No todo el mundo duerme a las 10 de la noche y se levanta a las 6 de la mañana. Eso es el concepto del cronotipo. Las personas somos distintas. Doctor, César nos está llamando desde el Callao. Le parece si le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está, César? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Te escuchamos. Mira, bueno, yo perdi un familiar directo. Vivo solo. Perdi un familiar a mi madre justo antes de la pandemia. Bueno, fue muy doloroso. De ahí me caí en una depresión. Un poco me estaba recuperando y vino la pandemia. Estuve encerrado solo. Aprendí muchas cosas, ¿no? A sobrevivir muchas cosas viviendo solo. La depresión también. Bueno, no me llamaba nadie. No tenía comunicación. Bueno, yo vivo cerca del aeropuerto. Me iba al aeropuerto para ver gente porque no me sentía muy solo, ¿no? Y, este, pero aprendí a llamar amigos a personas, ¿no? Pero, este, bueno, este, mi perrita tuvo un par de cachorros y me dijeron que eso me podía ayudar. Me quedé con ellos y, bueno, el hecho de criarlos, de verlos nacer y como crece, me ha ayudado bastante. Ahí la escuchamos. Me ha ayudado bastante. Sí, justo me parece que se escuchó que le hablaba. Y, este, y ahora, yo, bueno, me dio COVID el año pasado, a principios de este año, y me ha quedado una secuela de no puedo dormir en la noche. Me duermo a las 3, 4 de la mañana. Es bien difícil, este, bueno, me duermo a las 3, pero no puedo dormir más de 6 horas. Antes dormía 7, 8. No puedo. A las 9 de la mañana ya la cama me quema. Y, ¿cómo se llama? Es el tema. Ahora, en fiestas, me siento, cada día que se va acercando la Navidad, es como una presión, así, y me viene a la mente cómo era mi vida antes, ¿no? Cómo era mi vida antes de la pandemia, cuando tenía a mi madre, y tenía objetivos, y tenía cosas por qué luchar, ¿no? Y ahora, créanme que trato de ponerme objetivos y me esfuerzo por lograrlos, pero hay momentos en que no puedo. Me encuentro vacío, o sea, digo, pero ¿para qué tanto luchar, no? César, ¿y tienes otros hábitos o responsabilidades? ¿Tienes trabajo? ¿Cómo es tu día a día, más bien? Bueno, yo, mira, trabajé desde los 18 años. Tengo 51 años. Trabajé desde los 18 toda mi vida. Pero ahora, en ese momento, después de la pandemia, es imposible conseguir trabajo. Es muy difícil. Y trato de vender cosas, ¿no? De valerme las habilidades que tengo para hacerlo. Internet, mediante amigos, mediante WhatsApp, ¿no? Es lo que puedo hacer por ahora, pero en este momento las exigencias y oportunidades, sobre todo de mercado, es bien complicado, ¿no? Ok, César, gracias. Gracias por tu llamada, gracias por compartir algo tan privado. Doctor, César, es un ejemplo también muy claro de lo que muchas personas han estado viviendo. Es un duelo en pandemia, encerrados, y las dificultades adicionales, como el tema del trabajo, y se va perdiendo esta motivación de seguir adelante. ¿Qué podríamos recomendarle? Lo primero que yo le diría a César es que gran parte de lo que nos ha contado constituye una reacción normal frente a situaciones tan anormales. Eso es algo que tenemos que valorarlo bien, porque no es que todos estemos enfermos. No es así tampoco. Es decir, si pasan cosas tan insólitas como tener que estar usando mascarilla mañana, tarde y noche, y hace tres años jamás alguien hubiera imaginado semejante cosa, ¿no? ¿Cómo no entender todo lo que estamos viviendo? Nuestras reacciones emocionales, quiero decir. Más aún, él está viviendo el duelo. Y hay otra cosa que a mí me ha impactado al escucharme. Es el tema de la soledad. La soledad se considera actualmente una epidemia mundial. Existen países donde hay ministerio de la soledad para gestionar el trabajo, con ancianos sobre todo, que viven solos en porcentajes altos en países muy desarrollados. Y esa soledad puede convertirse en una especie de círculo vicioso. Porque si estoy solo, mi depresión o mi duelo va a durar más. Aumenta. Entonces, ahí hay que abrir eso. Hay que tratar de establecer mejores relaciones. Y en el caso de César tenemos otro tema. El insomnio post-COVID. Es un porcentaje más o menos significativo de pacientes que tienen COVID que lo presentan. En ocasiones, bueno, si duerme seis horas, yo diría que está bien. Si me dijera o si nos dijera que duerme dos, tres horas cada día, sería preocupante. Con el tiempo, poco a poco se va a ir nivelando su sistema nervioso nuevamente. Pero en general, yo le aconsejaría que busque más hobbies, así como tiene sus mascotas, que trate de encontrar otros motivos por vivir. Siempre existe esa posibilidad. Todos debemos tener una razón para vivir. Cuando eso nos falta, eso es un poco peligroso. Hay que hacerlo necesario para tener una razón de vivir. Lo que Víctor Frankl decía, el sentido de la existencia. Nuestros hijos, a lo mejor, nuestros pacientes en el caso de los médicos, nuestros seres queridos, nuestro país. Todos debemos tener una razón para vivir. Eso nos va a dar más fortaleza para enfrentar los problemas que tenemos día a día, porque es la vida. Palabras importantes las que está mencionando, doctor. Sí, es más, hasta tener un cachorro, como nos mencionaba César. Pero claro, los que tienen mascotas viven más tiempo. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos dedicado su tiempo. Siempre tan valioso hablar sobre los temas emocionales. Le mando un fuerte abrazo desde acá. Muchas gracias, de consiguiente. Y a todos sus televidentes y radioescuchos. Felices fiestas, pese a todo. Gracias, doctor. Felices fiestas también para usted. Recuerden todos. Y esta idea, quédense con esta idea que nos deja el doctor al final. Son reacciones, son síntomas al final normales frente a un momento que hemos vivido anormal. Si ya a todo lo que estamos viviendo le sumamos una autocrítica a nosotros por lo que estamos viviendo, entonces ya se vuelve mucho más difícil. Hay que ser un poco más condescendientes y tolerantes con nosotros y con las emociones que podríamos sentir luego de todos estos dos años tan difíciles que hemos vivido. Bueno, se nos va el programa. Les mando un fuerte abrazo a todos. Nos estamos viendo pronto. Ya nos vemos.